El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. El pecho excedido, celebró el viento, la voz va a escondirá. ¿Dónde está la llave?